Mi consejo es vivir exprimiendo la vida al máximo. Hay un escritor americano que se llama Thoreau, que escribió un libro que se llama Walden. Él se le tiró una cabaña, le dice una frase que dice, me fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. No fuera a ser que luego más tarde descubriera que no había vivido. Entonces, mi consejo es vive deliberadamente, es decir, conscientemente de lo que haces, de lo que vives. Entonces, con respecto a los niños, pues yo creo que lo único que podemos hacer por ellos, aparte de darles oportunidades, la igualdad de oportunidades, por supuesto, que tengan todas las mismas oportunidades, el trabajo de los adultos consiste en mostrarles la belleza, tal como yo lo veo, las posibilidades de disfrutar. Es decir, abrir las ventanas, enseñarles lo que es bello, para que, si quieren, lo disfruten algún día. Tantas cosas bellas, mostrárselas, que las conozcan. La belleza de la música, la belleza de la danza, la belleza de la naturaleza, la belleza de la conversación, la belleza, voy a decir, de un vino, pero a los niños no, pero de un libro, de una poesía. No sé, enseñarles que aprendan a rodearse y a disfrutar de la vida y a vivir conscientemente y a vivir su tiempo, su tiempo. Eso me parece que una cosa que nos sucede inevitablemente es que, en cierto modo, no participamos en lo que está ocurriendo ahora. O sea, uno tiene que vivir su tiempo para que dentro de 20 años o dentro de 20 años pueda decir, yo estuve ahí, yo participé, yo le conocí, yo opiné, yo viví, al final yo viví deliberadamente. O sea que, yo a veces digo que hay que vivir como si fuera una película, porque es una película. De manera que uno va al cine y te quedas extasiado, te absorbe la ficción, ¿no? Estás viendo, pues, un niño, una niña, un adulto, se enamoran, lo que sea, ¿no? Y tú estás participando de eso. Entonces, tu vida es una película también. Todo eso te puede ocurrir a ti, exactamente igual, ¿no? Entonces, disfruta de tu vida y eso implica, participa. A mí, cuando me preguntan qué es lo que más me gusta hacer en la vida, yo siempre digo que aprender. Aprender es lo más bonito que hay. Pero no aprender de estudiar en un libro, aprender cosas. Todos los días hay que aprender algo. Eso es lo que te mantiene joven. Dejas de ser joven cuando pierdes el apetito de aprender. De manera que aprender es lo más divertido y lo más interesante. Hay que, todas las noches, hay que, antes de dormirse, preguntarse hoy qué he aprendido. Es decir, hay que seguir manteniendo la capacidad de asombro, de maravillarse. No hay que volverse una persona seria. O sea, hay que tener la capacidad de admirarse. De admirar y de admirarse, ¿no? De eso de cuando eres niño todo te sorprende y te maravilla, ¿no? Pues eso no hay que perderlo nunca. Hay que mantener, hay que seguir maravillándose siempre, ¿no? No hay que perder nunca el apetito por la maravilla. Y la naturaleza, la biología, la historia, la arqueología, el arte, no sé. Todo eso es, hay tantas maravillas ahí encerradas que no hay que cansarse nunca de maravillarse. Admirar, aprender, apetito por la maravilla. Yo creo que se puede vivir una vida plena y muy satisfactoria. Admirar, aprender, apetito por la maravilla.